Todo sobre Wigfried. El día de hoy hablaremos de Wigfried, este es de los personajes más tanques de todo el juego, con 200 puntos de vida, 120 de hambre y 120 de sanidad. Su comida favorita es turkey dinner, lo que puede resultar útil en ciertas situaciones. Wigfried posee las siguientes habilidades. De base tiene un 25% de reducción a todo tipo de daño, y un multiplicador de daño de 1.25 a todas las armas físicas y de rango. También posee una habilidad especial que le permite obtener vida y sanidad atacando a los enemigos, la cual funciona de la siguiente fórmula. Gracias a esta fórmula podemos predecir cuánta vida recibirá Wigfried de un enemigo. Por ejemplo, una araña que tiene 100 de vida, 20 de daño, al ser golpeada con la lanza de Wigfried, ésta recibirá 2 puntos de vida y sanidad. Eso explica cómo la regeneración al pelear con ciertos jefes como el Dirklox sea menor, ya que tu daño se divide por la vida del enemigo. Wigfried también posee la habilidad de crear lanzas y cascos. Las lanzas se construyen con 2 palos, 2 flint, 2 oros y hacen 42.5 de daño, 53 con Wigfried. Es un arma decente para el inicio del juego ya que apareces con una en mano solo por elegir Wigfried, pero realmente no vale la pena crearlas ya que son peores que otras armas fáciles de conseguir como el Hanbat o la Tentacle Spike. Ahora tu casco por otro lado se crea con 2 de oro y 2 piedras. Este posee una reducción de daño de 80% y tiene 525 puntos de durabilidad. Eso es más o menos 1.6 veces más que el casco de fútbol. Es una muy buena armadura por gran parte del juego y bastante eficiente con su coste de material, por lo que siempre conviene llevar a mano los materiales para crearla. Wigfried también posee canciones que te ayudan tanto a ti como a tus aliados en combate. Estas funcionan mediante el medidor especial que posee el Wigfried, el cual se llena mientras estás en combate, y también lo hace considerablemente más rápido cuando estás en combate contra jefes. Ahora, cada una de las canciones siempre va a requerir un papiro y un lápiz, más un ingrediente especial dependiendo de la canción. Veamos cómo funciona cada una de estas. Hard Rendering Ballad da más 1 de vida a todos los aliados cercanos siempre que cierten un golpe. Adicionalmente, proporciona a Wigfried más 0.5 puntos de vida por cada golpe que ella acierte. Clear Minded Cadenza, esta da más 1 de sanidad tanto a Wigfried como a los aliados cercanos por cada golpe que acierten. Fire Proof Alceto, este da inmunidad al daño de fuego, lo cual puede ser útil cuando estás peleando con un personaje como Willow que prende todo en fuego. Belcante of Courage, este da 50% de reducción a las auras de insanidad que están cerca tuyo. Las siguientes canciones se desbloquean mediante el árbol de habilidades, del cual les hablaré más adelante. Enlightened Lulabye, proporciona 10% de reducción de daño recibido de enemigos alineados con la luna y 5% de daño extra contra enemigos alineados con las sombras. Dark Lament, 10% de reducción de daño recibido de enemigos alineados con las sombras y 5% de daño extra de enemigos alineados con la luna. Ahora hay 3 canciones que proporcionan un efecto instantáneo al ser usadas y consumen inspiración en vez de activar un efecto. Estas son... Root Interlude, llama la atención de los enemigos cercanos a Wigfried provocando que estos la ataquen. Cuesta 16 puntos de inspiración utilizarla. Startling Soliloquy, causa que los enemigos cercanos a Wigfried se asusten por 4 segundos. Cuesta 16 puntos de inspiración y puede ser utilizada contra jefes como la reina abeja facilitando las peleas en grupo. El último se desbloquea mediante el árbol de habilidades y es Warrior's Reprise. Este le permite a Wigfried revivir a 2 jugadores muertos cercanos y gasta 90 puntos de inspiración al ser usado. Esto cubre todas las ventajas de Wigfried. Ahora todos estos positivos vienen con un contra importante. El cual es que Wigfried es incapaz de comer cualquier cosa que no sea considerado carne. Esto, en lo que el juego concierne, significa que Wigfried no puede comer nada vegetal. Pero esto no significa que no pueda comer objetos que el juego considera como goodies. Como por ejemplo los Tuffy, las Jelly Beans y el World Cup Chafroid. También, a pesar de que Wigfried no puede comer vegetales ni frutas como bayas, sí puede usarlas en ollas de barro, la cual permite crear comidas más efectivas siempre y cuando la comida final sea carne o goodie, Wigfried puede comerla. Por ejemplo, 4 miel hacen un Tuffy. Wigfried no puede comer la miel. Pero el Tuffy, al ser goodie, le permite a Wigfried comiar el miel de manera indirecta. Asimismo sucede con las bayas. Al usar 3 bayas y una carne en una olla de barro, creas Meatballs, la cual puedes comer para restaurar más hambre de lo que una sola carne hubiera proporcionado. De esa forma, puedes disminuir los efectos de su contra. Ahora pasemos a otro punto importante, su árbol de habilidades. Como todos los personajes con árboles de habilidad, este se desbloquea totalmente al sobrevivir 151 días con el personaje. Mystic Resilience. Esta da más 5 de defensa planar en todo momento. Es importante mencionar que la defensa planar solo funciona en ataques que hagan daño planar. Bragge's Blessing. Nivel 1 y 2. Aumenta la inspiración ganada con las lanzas en 25 y 50% respectivamente. Eldingspear. Permite craftear una lanza especial que puede realizar daño eléctrico. Eldingspear Enhancement 1. Permite a la Eldingspear hacer un ataque especial. Este ataque no consume la durabilidad de la lanza y le permite matar pájaros. Útil para conseguir plumas para sus demás canciones y crafteos. Eldingspear Enhancement 2. Puedes mejorar la Eldingspear con una Restrain Static del evento de Wagstaff para añadir más 20 daño planar al arma. También esta se repara al realizar el ataque especial. Heart Helm 1 y 2. Los cascos pierden 10 y 20% menos durabilidad respectivamente al ser usados por Wittreed. Commander's Helm. Desbloquea el casco de comandante el cual tiene 682 de durabilidad, 80 de protección y protege al jugador del knockback. También tiene 60 puntos de insulección que puede protegerte un poco del frío. Commander's Helm Enhancement 1. Añade una protección planar de más 8 al casco de comandante al ser usado por Wittreed. Commander's Helm Enhancement 2. La habilidad de curación natural de Wittreed ahora curará al casco 3.5 de durabilidad al pelear con vida máxima. Battle Round. Puedes crear un escudo que te sirve para atacar por 51 puntos de daño y para bloquear ataques por 2 segundos. Battle Round Enhancement. Ahora el escudo puede bloquear por 5 segundos. Battle Round Enhancement 2. Después de bloquear un ataque, a tu siguiente golpe se le añadiría entre 15 y 30 puntos de daño adicionales dependiendo del daño bloqueado. Battle Round 1. Domesticas a bífalos 15% más rápido. Battle Round 2. Los bífalos te dejan montarte en ellos por 30% más tiempo. Battle Round 3. Al estar montado en un bífalo, recibes inspiración hasta llegar a 50 puntos. También, si consigues más de 50 de inspiración, esta no decae siempre y cuando estés montado. Battle Saddle. Puedes crear una montura especial de bífalo que le proporciona 40% de reducción de daño al bífalo y 5 de daño adicional. También es 10% más lenta que la montura estándar y es la única montura del juego que da defensa alguna al bífalo. Ahora, las habilidades desbloqueables que tiene Wilfried. Fighting World se desbloquea al usar 10 canciones de uso instantáneo y permite que estas no usen inspiración, sino que ahora tengan un enfriamiento, el cual depende de la canción usada. Battle Cow Canister. Se desbloquea al tener 6 canciones diferentes en tu inventario y te permite crear una canasta para guardar hasta 8 canciones diferentes, las cuales puedes llevar contigo siempre sin tener que gastar más de un espacio en tu inventario. Anchor. Se desbloquea al tocar un cuerno de bífalo y da acceso a la canción The Warriors of the Prize, que revive a compañeros. Ahora, para las afinidades. La Lunar proporciona acceso a la canción Lunar Melodist. La de Sombras proporciona acceso a la canción Shadow Chanteuse. En conclusión, Wilfried es uno de los personajes más útiles en un ambiente de equipo, proporcionando bonos ofensivos y defensivos a sus compañeros muy útiles, de los cuales jugando como equipo ayudarán a derrotar jefes fácilmente. Espero que esta guía les haya servido y gracias por su atención si han podido llegar hasta acá.